Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Espero que estén pasando espectacular. Les hablo Leandro. Estaba nuevamente en una aventura por Montevideo. Vamos a ver qué nos encontramos. Voy a probar unas hamburguesas que están acá al frente. Vine a hacer unas cosas acá en el shopping a ver si modía, pero es que ya no... Era cambiar de una remera que me regaló mi hermano, pero es que ya no se puede. O sea, lo que me puse esa remera, casi me explotó toda la remera. Me queda más chica, se le queda... El shopping. Campeón de Pacerito. ¡Fua! Cinco palos, ¿qué tal? ¿Vas caminando con un flow después? Te mojan. Dale, que después me tengo que ir a la burra, muchachos. Gracias por seguirme en las redes. No saben lo que me pasó, ayer escribiendo un videoclip. O para remix, con el guapo de piedras blancas ahí. Con Lira Music, con el villano, con Fer Costa. Unos cracks, la verdad. Me encantó esa experiencia. Y bueno, estamos montedidos, papu. Hay que aprovechar todas esas movidas que aparecen para seguir creciendo, ¿no? Para seguir mostrándonos por ahí. Y comiendo también, porque de ahí sacamos muchas sugerencias también para comer, ¿no? El lugar donde voy ahora, yo ya fui. Se llama La Recorre. Son unas hamburguesas bastante gourmetes, bastante coquetas. Y voy a probar de vuelta. Y les voy a tirar la data de que si sale un sorteo para los seguidores. ¿Está? Lo que voy a hacer es que ustedes tienen que ir a la página y decir, che, vi el video de Lea. Quiero que hagan un sorteo con el Lea. Y ahí ellos se van a copar seguro y van a hacer ese sorteo. ¿Está? Pero tienen que agitar, ustedes tienen que hacerle aguante ahí. Sale o no sale. Bueno, llegamos al lugar. Miren todas las opciones. Hamburguesa a la parrilla. Se llama La Recorre. Y la que voy a probar yo va a ser esta. Mega Frights. En este caso va a ser carne de pollo. Así que... Mira todas las opciones que tienen. Lo que tiene es que... Yo ya había venido acá y lo que tiene es que es muy coqueto. O sea, el empaque, cómo está hecho y todo. Obvio. De una. Termino ahí, voy para ahí. La recorre. Lo bueno de eso es que, claro, son muy buenas. Bien empacados y todo, ¿entendés? Entonces acá te da... Tremenda opción. Lo que se viene ahí, está loco. Va a ser una bomba, bomba, bomba. Esta es la Mega Frights. Con queso de mental, bacon, papas fritas. Tremenda pinta, ¿no? Está lejos. Tiene todo garito de cebolla, pollo crispy. Está, podés elegir entre el pollo crispy o el pollo, o el otro. O la carne. Y su guarnición de fritas. Vamos para el gimnasio. Nos fuimos, nos fuimos. Qué hermoso, tío. Siempre me encantó levantarme así. Y ver todo este quilombo. De comercio, de gente y de todo. Con toda la cumbiampa ahí entrenando el tipo. Gente, a este gimnasio, si vienen de mi parte, tienen un 20% de descuento. O sea, le queda la cuota a 1.200 pesos, ¿está? Bueno, terminamos de entrenar. El lugar se llama Habana Gym, está cerca de la intendencia. Puedes vayan a la página de Instagram, que está así. Ahora viene la parte más divertida. A comer. Está loco. Voy a tener que ir a comprarme ropa, porque si no... En este caso quiero ponerme una que está re facherita, que estuve viendo por acá, por 18 de julio. Y vamos a comprarla y después tengo que comprar comidita. Tengo pollo. Y la mesa de pollo. Tengo yogur. Me falta hacer un licuadito con un licuadito de proteínas. Con arrocito, pollo. Y eso me voy para el laburo y tiro poderes ahí. Tiro patadas voladoras más o menos. Así que está. Vamos por eso. Vamos a comprar esa camperita. Y básicamente me queda un presupuesto de 2 horas para hacer todo eso. Antiguero. Y acá hay 4 bases. Pero no. Tenemos que seguir nosotros. Tenemos para probar entre esta camperita. Y este busito. Yo siento como que tendría que ir un poquito más para abajo, ¿no? Porque hago así. Y se me sube. Sí. ¿Cómo va quedando el camuro y la campeonata? La cam... Por ahora me gustó más esta opción. Así que creo que yo esto. Con el rey de Tutti. Listo. Salió la comprita. Lea, no decís el nombre. Si hacemos publicidad y si... Nada, nada. Nada, el lugar se llama Dakar. Para que vean ahí. Ahora vamos a comprar comida bien power. Vamos a comprar la mercadería. Apa, 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 apa. 220 pesos en el maple de huevo. Me sirve. Me sirve. ¿Puedo llevarme todo esto? Vamos a preparar un batidito. Vamos a poner dos bananas. Un alfajor protein bomb. Que son de los que vendo yo. Acá tenemos 12 gramos de proteína. Y bueno, acá le agregamos bien power para... Antes del laburo. En mi caso le voy a echar avena. Como en los viejos tiempos batido Arbalife. Le voy a agregar un scoop de whey protein. Que en este caso la whey protein es de Alabama Fit. Que después le voy a dejar la página. Muchas gracias Humberto. Un crack. Ya me tomé todo básicamente el corte. El platán. Así se ve el alfajor sin azúcar. ¿Viste? Power. 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 Bueno, ya estamos en el laburo. Son como las 7 de la tarde. Y ahora que hay poca gente. Lo que tenemos que hacer es empezar a limpiar todo esto. Para que esté impecable. Yo ahora te iba arriendo a poquito esto. Eso hay que enfocarse en que las carnes estén en su lugar. En que toda la mercadería esté en su lugar. Enfocarse en que lo gusto también esté en su lugar. Y ahora seguro a las 9 de 10 de la noche se va a llenar esto. Así que está. Este es el carrito que está por la plaza Cagancha. Es el italiano y es el que estoy trabajando yo. Y ahí tenés todas las opciones. Así que el que quiera puede venirse acá. Y podemos hacer algún video más adelante. Sobre eso. Cuando terminemos acá después vamos al baile. Así que mostramos la siguiente parte. Bueno, Ulises. Ya son como las 1 y media más o menos por ahí. Tenemos una incógnita. Porque estamos ahí con los pibes. Pero. Es lejos. Me di cuenta de que no es donde yo pensaba ser. Entonces tenemos que ir caminando. O no. Tenemos que tomar un taxi. Así que vamos a ver qué hacemos. Y le vamos a mostrar esa fiesta. Si llegamos o si no llegamos. Mañana les cuento todo. Gente, ya son como las 2 de la tarde. En un ratito voy a trabajar. Me voy a tomar un heladito. Trancaron allá en la calle en 18 de julio. No sé qué hay. Y mañana la feria de Tristán Narvaja. Acá abajo. Mañana se llena. Denle me gusta y compartan si quieren que hagan un tour. Si quieren que hagan un tour por la feria de Tristán Narvaja. Voy a cruzar por ahí. Me va a comprar un heladito ya de paso. Veamos cómo se acordó de la calle. Bueno, ayer el baile no grabé mucho. Porque no estaba tan bueno que digamos. O sea. Estaba bueno. Pero pensé que iba a ser tremenda fiesta. Iba a ser tremendo hit y todo. Bueno, ya me tomé el heladito. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Que pases muy pero muy bien. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok. Vamos con toda la power, papá. ¡Gracias!